Algunas de las claves que se pueden dar son, sobre todo, paciencia, comprensión, empatía, intentar ponernos o acordarnos de cuando nosotros éramos adolescentes, de esos momentos en los que parecen lejanos pero que los hemos vivido, y tratar de dialogar, negociar, poner límites, valorarles por lo que son y darles siempre el mensaje de que vas a estar ahí a pesar de lo que pueda pasar.